Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, una familia originaria de tiapas y que pernoctaba en la calle, entre ellos un bebé de apenas 10 meses de nacido, fue entregada a la unidad de análisis de la Dirección de Seguridad Pública. Julio César de 49 años, Atachélicé de 24 años y Jesús Alfredo de 10 meses de nacido se encontraban viviendo en calle 31 y avenida Serdán, ya que no cuentan con familiares, conocidos ni recursos económicos. Elementos de seguridad pública encontraron a la familia, que de inmediato fue llevada a la unidad especializada en atención a violencia intrafamiliar, ya que corrían peligro por las altas temperaturas del clima, sobre todo el menor. Será la autoridad municipal la encargada de apoyar a la familia para regresarla a su estado de origen, EXPMMVJUN, 2018 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.